Google Street View es un sistema con una plataforma que nos permite llegar a los lugares más escondidos del mundo. En este caso lo que vamos a poder llegar también es a lugares que son ficticios. Google se metió fuertemente en el cine. Agregó la cueva de la película de Batman, de Zack Snyder, Batman vs. Superman, el amanecer de la justicia, en el servicio de Google Street View. Está marcado en el mapa como residencia de Bruce Wayne y se encuentra en el estado de Michigan. En detalle se puede ver el nuevo Batimóvil, las computadoras y el laboratorio secreto. Además hay diferentes dispositivos y armas, diversos trajes de Batman y Robin incluyendo el pintado por el guasón.